Gracias mi amor Y aquí venimos todos a hacer ¿Ya estudió tú? Ok Uy, bueno gente Ya estamos aquí, yo traigo mi piel un poco irritada Pero ya estamos aquí Me parecemos, abuelita Ay, no gente Ustedes no se imaginan lo que esa señora es en mi vida Y lo que significa y todo lo que haya hecho por mí Y para mí tenerla es la bendición más grande Que yo pueda tener en la vida Llevamos demasiado Ay Hoy vamos a dormir relajadamente, relajado Relajadamente, relajado Pero ponela helar, que esté bien heladita Porque hielo no olvido traer Pues miren, allá anda Diego ya en la cocinada Vamos a ver Ya estamos preparando ahí Esto es una bolsa de hielo Ah, bien Lo bueno que ahí está Ahí está Ahí están Allá tenemos a D'Alessandro D'Alessandro, ¿qué tal la caminada? Cansado, te veo D'Alessandro Se marió en el camino ¿Y eso? Ahí le pegó Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando camina en lugares donde está profundo Ah ¿Cuántos cumple? Es secreto Las mujeres no cumplimos ¿Va, May? No, nosotros no cumplimos Mi mami tiene 15 todavía Mire, mi mami tiene 15 todavía Dice Mire, Maydeline, ahí un de la vez Tiene tres hijos, abuela Y va que cómo está de bonita ¿Verdad? Ay, no, no, no Y no pasa de 15 Y no pasa, y con tres hijos Y no pasa de 15 Y allá sale el tío con Respectivamente sin camisa Como siempre Muy arregladito, ¿va? Muy arreglado Vaya, por aquí está Diego Preparando la ensalada Y por ahí está la mía Maydi Preparando para el arroz Y por aquí está la carne No me voy a acercar mucho Por ahí está la carne, nada más Y Por allá está la cumpleañera Que más amamos en el mundo Y aquí armando todo lo de la comida A ver por qué A ver por qué discuten Pero discuten Vieron estos Vieron estos Como se la pasan peleando ¿Quién es esto? Esta familia mía Como ustedes ya son parte De la familia Yo lo bajé porque estaba grabando Por el copyright Ajá Ah, es que iba a bailar Por eso era Mira el Inver Bailando, abuela ¿Por qué habrá leo tan loquito Este niño y la abuela En su mente Era peor Es que hoy anda el Snoopy Miren Qué bonito está allá afuera Nomás que no podemos ir Porque está bien fuerte el sol Lind veranda Que no se aguanta Por abrir eso Ahí está Uy Ojo Ya la va a quebrar No, pero no, no, no No me necesita tanto Con un mantel Le hubieras hecho Porque te vas a chorrear la camisa Esperá, dime Esperá, dime Mira, esta va a irme Te voy a enseñar los secretos de hermano ¿Y para qué me das? Y con esto de esto Porque lo guardes ahí Y esto lo estoy limpiando Mira ahí Tío Andrés quiere venir a ayudar Jajaja Mire, mire Ya ¿Qué está queriendo decir Tío Andrés? Tío Andrés Tío Andrés Como que en la mente No, no va a servir Es que herve dijo Manzana creo Le digo yo a Inver No, pero ese no tiene abuela No, este no tiene Ese es del que le traje Para navidad De ese Este es del que sabe Bueno Poquitillo dale Pero ese es bueno abuela Pruébelo Y quiere más Lo dice Le damos más Es que esa no tiene Alcohol Ese es como fresquito Hídrico Ya de más alturas Ya no le haces nada Tío ¿Quiere otro poquito abuela? ¿Quiere otro poquito? Póngale otro poquito Sí, está rico Ahí hay otra Y no vayan a estar ahí De ustedes cuestionándome Miren Porque ahí dice Sin alcohol Es pura cidra espumosa Porque la está dando Miren Y todos viendo ahí Que está pasando aquí No, es cuero Ustedes no pueden tomar No, es cuero Ustedes no pueden tomar No, es cuero Ustedes no pueden tomar No, es cuero Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué te pasó? Es de fresa, es de fresa ¿Qué te pasó? Es cuero Tinta A ver A ver ¿A qué sabe eso? Quiero ver ¿A qué sabe eso? A ver A ver ¿Quiero probar? A gelatina ¿Y cómo sabes vos, Sofía? ¿Y cómo sabes que no es guaro? ¿Y cómo sabes el sabor del guaro? ¿Cómo sabes vos el sabor del guaro? ¿Lo has probado, Eddie? No ¿El guaro? No Dije que él no trae sabor ¿Cómo sabes el sabor del guaro? Porque este se sabe Son unos grandes bolos ¿Por qué todos dicen que no trae guaro? Pero ella dice ¡Yo hago el bolo! ¡Mira el Dila! ¡Toma mi cebolla! ¡Toma mi cebolla! No, Mayde Aquí, aquí está Hágale una limpia Hágale una limpia Mami Tranquila, mami Es parte del show, dile ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Pobre mía! ¡Y hoy malo, Dily! ¡Y yo soy malo! Estoy haciendo bien, gente Pero no sé ¿Qué tal lleva? Pues según mi criterio ¿Qué tal está esto? Es porque este Yo soy de esta mano Entonces así no funciona Ahorita se está volviendo a mi fiesta Ajá Según yo ¡Diablo, loco! ¡Qué rico huele esto! Anda, ve la carne, mami Esta es la chica, monte ¡Diablo, loco! ¡Ay, qué rico! ¡Diablo, dame, mami! ¡Ah, de todo! ¡Y el hijo, ¿y yo? ¡Sí! ¡Niablo, dame, mami! ¡Qué rico! ¡Dale, empaño! Solo zanahoria arraigada No me oculta esta, mami Pero qué filo tiene cebolagro Voy Vaya Y Diego Veamos Yo le voy a decirme la cara Ahora te voy a mostrar como le voy a decir Mamita chula Oh Veamos Porque esa es tu mano y a mi me cuesta Porque no es mi mano No te vayas a saber Y yo Voy a pecar y me voy a comer un pedazo de carne Mi ser no resiste Ver la carne Y decir no me voy a comer Lo siento mucho pero voy a comer Ojalá que el doctor vea este video Si lo ve Lo ve Si Saluditos para usted Saluditos especiales para usted Pero ya no tiene la culpa que tengo a mí Que cocine No puedo decir nada de contra eso La tentación viene Diego trae la tentación Ayer traba rellenos de whisky Que trajo arroz Y que íbamos a hacer Teníamos que comer Todo para que no despedimos Para que no despedimos De la comida No después despedimos Que le esperan Vamos a hacer Escribirte a los魚es givenados de chose Dale 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Vas a dar limpión? ¡No la habíaaley! ¡No PlayStation 1! ¡No vas a llevarlo! ¡No vas a llevarlo! La gana No te protejo Superman para exhibir La Sophie te queda viendo como algo raro Me da risa como te ve la Sophie Diles Y canta tan Tan inspirado No aprenden a Alessandro Estoy planeando un secuestro Ya empezamos con La repartición Y son trozos de carne No crean que andamos con Chiquitencias ¿Y qué estás viendo allá Diego? Los hígado No podemos acercarnos mucho Porque el calor de fuego nos chinga Pero ahí está Y aquí está el arroz Qué rico Sabes el arroz Le voy a decir a mi abuela Tu cumpleaños no es cualquier cosa abuela Vienen chefs profesionales Vienen chefs profesionales A hacerte la comida abuela No es cualquier cosa Y viene mi hermana Y está duro Y dale y va También Abuela Que su cumpleaños no es cualquier cosa Le traemos cocineros expertos A hacerle la comida Y un montón de bichos también La abuela no tuvo ni uno Por eso fui ¿Cuántos tuvo abuela? Once ¿Cuántos fueron? Ah pues sí son once Siete varones Mayde Mi abuela tuvo siete varones Y tres hembras Nosotros con tres Y yo solo con uno Y ya no más Tal vez por si alguno de dientes aquí No alcanza ahí Así es Con dos Y ya no queremos más Para cualquier cosa ¿Cómo va a estar contando En el rincón de uno Podía estar abuela? Pues bueno Ya pues ¿Cómo va a hacer? Y ya para Ya para No va a tener Una culpa Pues sí Y luego en casa ajena Que lo abochornen a uno Por los hipotes y todo eso No hay nada Sí Bueno Pero Pero la abuela Yo creo que la vamos a poner higadito Ah higado Sí Bueno gente Les voy a dejar el video hasta aquí Mi abuela va a comer higado Porque es su favorito Y nosotros vamos a comer carne de res Pero para la cenita Le vamos a dejar carnita Así que Nos vemos en el próximo video Bye Bye